¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videazo de información sobre Call of Duty Continúan, curiosamente, saliendo cosas de Black Ops 6 Ya sabéis que hasta el próximo 9 de junio no iban a revelar nada Y curiosamente, casualidades de la vida, desde que ha salido el X de Fallant, justo desde ese día Tenemos novedades, todos los días, acerca de Black Ops 6 ¿Qué coincidencia, verdad chicos? Bueno, yo lo veo como una maravilla La verdad, os llevo avisando meses y ahora en la práctica lo veis día a día que se cumple La competencia siempre es buena, los usuarios, nosotros, nos beneficiamos de ello Vais a flipar con la información de hoy Y si ya la combináis con todo lo que hemos tenido historias en el canal Dices, madre de Dios, pero si es que nos están enseñando todo Y más después del día de hoy, literalmente ¿Qué ha pasado, Alpha? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son estas grandes noticias? Bueno, en primer lugar, que ya está empezando a aparecer el Call of Duty Black Ops 6 Tanto en Battle.net como en Steam Y esto, evidentemente, trae de la mano bastante información Es la primera vez en la historia de la saga de Call of Duty que antes de un World Reveal oficial Esto pasa Otra coincidencia, otra casualidad Pero hasta el 9 de junio esto no tendría que estar aquí Y curiosamente está, por supuesto, bienvenido Pero chavales, daos cuenta de lo que está pasando Hace unos días había bastante problema, bastante miedo Acerca de si el Black Ops 6 iba a salir en consolas de anterior generación Y yo aquí en el canal os dije, chicos, a ver, por sentido común, por lógica Obviamente va a salir Ya sabéis como está Call of Duty a día de hoy con tema de mantener jugadores El tema está muy comatoso, vamos a decir De hecho, ayer mismo salió la temporada número 4 Y como si no hubiese pasado absolutamente nada O sea, a la gente no le importa Lo cual es más o menos entendible O sea, lo más principal de la Season 4 Es un arma reciclada que encima metieron bugueada Porque por lo visto la culata se buguea con la mirilla Y si quitas la culata no puedes apuntar Bueno, en fin, unas cosas que dices ¿Tú has revisado el parche? Bueno, lo de siempre El tema es que ayer justo salió un gráfico En el que se pueden comprobar de forma oficial Cuántos usuarios hay en Play 4 y en Play 5 Y son los mismos Casi 50 millones de usuarios en ambas plataformas Están empatadas Así que evidentemente Call of Duty no se puede permitir No salir en consolas de All Gen Este gráfico os lo pongo para reconfirmaros Que el siguiente Call of Duty, tranquilos Va a estar en All Gen Y el siguiente Call of Duty va a estar en All Gen Con diferentes versiones Al igual que también en Next Gen Tenemos ya confirmadas Las versiones del siguiente Call of Duty Por favor, paraos un momento El día 9 es el World Reveal Hasta el día 9 no iban a enseñar nada Y de nuevo, por primera vez en la historia de la saga Antes de la revelación de un Call of Duty Tenemos las ediciones ya confirmadas Esto es una barbaridad Ok, echemos un vistazo Tenemos dos ediciones del juego La edición estándar o la edición Cross Gen La que te permite poder hacer un upgrade A consolas de siguiente generación Y la edición especial La edición bóveda La edición vault Lo que suele ser habitual Desde hace varios años Atentos porque es importante La información que os doy para no liarse La edición estándar Y la edición de Cross Gen Va a incluir, por supuesto El juego base Y un pack de operador de goods Este pack de operador de goods Trae a su vez Tres skins distintas para goods No solamente una Sino tres Las tres que tenéis aquí en pantalla Que sinceramente A mi la de zombie Me parece impresionante Ya sabéis que llevo años Sin comprar nada En la tienda de COD Porque no considero que lo merezcan La verdad Pero hay que reconocer Que esta skin está guapísima O sea, una cosa no quita la otra Espectacular skin Bien, esto es lo que trae La edición estándar Si empiezas ya a hacer la reserva Las pre-compra Estas cosas Bien Ahora, ¿qué ocurre con la edición especial? ¿Qué es lo que trae? ¿Merece la pena? Bueno, evidentemente es más cara Como siempre costará unos 40 o 50 dólares más El precio aún no está confirmado ¿Vale? Y es normal que no esté confirmado Porque es que estas ediciones No tendrían ni que estar Literalmente disponibles Pero bueno El tema Es que se sabe lo que van a traer En primer lugar Se confirma que habrá 4 skins de operadores 4 skins de operadores Que son los que tenéis aquí en pantalla Skins que principalmente se centra en el tema de los zombies Muy guapas también Las cosas como son O sea, muy chula No tanto las de la izquierda Me molan más la del centro y la de la derecha Pero bueno Están bien Están guays La verdad Las cosas como son En siguiente lugar Atención Porque te van a dar 5 skins de arma Y con esto No solamente podemos ver las skins Sino que también podemos ver por primera vez 5 armas De Call of Duty Black Ops 6 Sí, ya Literalmente Antes del War Reveal O sea Esto es increíble Las skins también están bastante guays La verdad Podemos destacar armas como El cuchillo cuerpo a cuerpo Que va a regresar Y la ICR A mí no me digas Lo de la izquierda es una ICR Vamos 100% Arma que ya estuvo presente en juegos Como por ejemplo El Call of Duty Black Ops 3 Raro que haya una especie de ICR Con esta versión tan futurista de la skin Cuando el juego transcurre en la guerra del golfo Lo cual a su vez Nos da la información entre líneas De que se van a volver a pasar por la pinga El tema histórico y demás Para sacar skins Van a hacer lo que sea Lo cual bueno Tiene cierto sentido a nivel económico No a nivel de lore Ni de canon Pero señores Cuando ha importado el lore De Call of Duty En la nueva era Nunca O sea si es que reíben personajes Lo sacan de los muertos Solo para sacar skins O sea ellos mismos Se cargan su propia historia Así que Es obvio que no les importa Después Las skins de Woods Que antes os he enseñado También van a estar aquí disponibles Se incluirá también El Blackfell De la Season Número 1 Lo cual se confirma Que el Blackfell Va a estar disponible También en este Call of Duty Y por último Atención Se confirman Los chicles En el siguiente Call of Duty Porque si Habrá chicles Para zombies incluidos En esta edición Los chicles Que se vieron por primera vez En Call of Duty Black Ops 3 Están de vuelta Ya sabéis Esto aplica ciertas mejoras In game En la partida Yo desde aquí Ya lo adelanto Y lo digo A 30 de mayo Por favor Que el modo zombies No se convierta En un pay to win Por favor Por favor Y por favor Sabemos que DMZ Se convirtió En un pay to win Sabemos que Warzone Muchas veces Ha sido pay to win Con ciertas skins Por favor Dejadnos al menos Los zombies Sin destruir En este aspecto Activision Por favor Esperemos a ver que pasa Pero bueno Los chicles Están de vuelta Señores En Call of Duty Black Ops 6 Y por último Tan solo informaros Que también se han filtrado Ciertas líneas de diálogo De Woods Del operador de Woods No lo puedo reproducir Aquí por motivos evidentes De copyright Pero bueno Que sepáis Que también lo han filtrado Lo cual Hace pensar Que seguramente En las próximas horas Haya más filtraciones En caso de ser así Tranquilos Que tendréis el correspondiente Vídeo Hasta aquí muchachos Todo Al día Sobre Call of Duty Black Ops 6 Si es como el sexto O el séptimo vídeo Que hacemos en una semana Acerca de este juego Espero que X The Fallant Siga haciéndolo bien Espero que X The Fallant Siga petándolo Como quien dice Porque ya veis Lo que pasa Afecta directamente a Code De forma positiva Así que por supuesto Bienvenido sea Información importante Información inesperada Información que no corresponde A estas fechas Pero que ya hemos tenido Así que perfecto A disfrutarla Amigos Os espero en mi canal De streamings Estaré en directo Por supuesto Jugando hoy también A X The Fallant Como no puede ser De otra forma Ahí os espero Si me queréis ver Os mando un abrazo Gracias por acompañarme Y mañana mismo Estamos de vuelta Con más Call of Duty Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!